¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker amigos. Hoy les voy a enseñar a cómo colocar las intermitentes delanteras. Es súper fácil y sencillo. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales. Estoy como Stephanie Biker en Instagram y en Facebook amigos. Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas del contenido. Así que vamos a comenzar amigos. Amigos, ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Vamos a utilizar unas pinzas para poder cortar el cable. Necesitamos cable, no importa si es de bocina, no importa. Necesitamos una pequeña navaja, un encendedor amigos. Necesitamos tubo térmico. Necesitamos la llave número 10 y número 12 amigos. Y la llave número 14, en este caso para mis intermitentes. Y necesitamos las intermitentes amigos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ahorita ahí en las luces vamos a identificar. Este es el que se conecta al que pasa corriente. Y este es el que hace la función de la intermitente. Y este es el que va a ser la función de los cuartos. Pero lo primero que tenemos que hacer es que aquí está el cable. Lo tenemos que cortar. Ustedes lo cortan a la medida que ustedes quieren. ¿Para qué son las pinzas? Pues aquí yo le voy a recortar un poquito más. Y ya nada más este voy a jalar. Vamos a cortar del otro lado. Listo. Y que vamos a hacer el color verde. Que es la que da la función de los cuartos. Le vamos a conectar un poco de cable. Yo te recomiendo que le coloques el cable antes de que vayas a colocar las intermitentes. Porque como ya cuando uno abre el foco ya es más trabajoso. Entonces vamos a colocar primero el cable. A mí siempre me gusta dividirlo en dos. Para poder hacer mejor este los nudos. Lo coloco. Y hago un nudo. Lo amarro. Bien. Y ahora sí. Aquí voy a usar el tubo térmico amigos. Lo vamos a recortar. Lo vamos a colocar. Y con un encendedor vamos a empezar a quemar el cable. Lo que tiene el tubo térmico es que se va amoldando. Y eso es lo chido. Pues un tubo térmico te cuesta aproximadamente un metro como 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos. Después de que haya quedado así bien bien ya. Después de que lo quemaron, lo calentaron, quedó bien. Yo tomo uso cinta. Necesitamos quitar los tornillos que se encuentran aquí con una llave número 10. Igual los de este mismo lado van a retirar los dos. ¿Para qué necesitamos quitar esos dos tornillos? Para poder quitar el faro amigos. Eso es lo importante. Después de que se retiraron los tornillos pues ya se cayó el faro amigos. Ahora sí vamos a colocar la intermitente. ¿Qué tenemos que hacer con una llave número 10? En mis intermitentes tenemos que quitar este. Listo. Ahora vamos a desconectar los cables. Aquí ustedes van a encontrar donde se encuentran las intermitentes. Sus propios cables los van a llevar. Entonces tenemos que desconectar. El negrito de aquí, este es el que manda la energía. Y el otro es el que marca la intermitente. Y ahorita les voy a enseñar cuál es el cable o el truco para que puedan prender nuestros cuartos aparte. Amigos, una vez que hayan retirado la intermitente tradicional, que es esta de dos. Vamos a colocar la nueva, sus intermitentes. Es súper fácil nada más. Les quita el tornillo y colocarlo y poner las otras, ¿no? Ok, ya tenemos aquí los cables. Y este es el que les digo que va a ir en... Ese es el de los cuartos. Este es el que da la corriente. Y este es el que marca la intermitente. Ok, amigos, el negro lo van a conectar donde van los dos cables juntos, donde se conecta, amigos, normal. Y el color rojo se va a conectar en el único cuadrito, en el único donde solamente lo quitaron. No se vayan a perder. Espero haberme podido explicar. Y el color verde, esa es la pregunta. Porque vean, ahorita ya marca esta, pero no marca el color azul. Este cable lo van a conectar en el arnés, donde van las luces. Pero no crean que necesitan abrirlo, ¿no, amigos? En la parte de aquí abajo, cuando vean el cable que baja, van a encontrar ustedes la cajita. No lo recortes a la mitad del cable café, amigos. Este es el truco. No lo recorten. Solamente por encima. Mira, no sé si se alcanza. A ver, deje un foco. Por la parte de encima, amigos, solamente van a quitar un poquito del cable. No lo vayan a cortar a la mitad. Es lo que yo te recomiendo. Si tú lo quieres cortar a la mitad, es tu decisión. Ahora tienes que colocar este cable aquí. Y vean lo que va a pasar. La intermitente. Vamos a prender las luces. Pero recuerden, amigos, tienen que prender cuando ustedes... Vean, si no prenden las luces, no va a funcionar. Ya cuando ustedes la prenden, funciona, amigos. Eso es lo que tiene ese cable café. ¿Qué es el cable café? El cable café es el que manda corriente para toda la luz. Entonces, ahí lo tienen que conectar. Vean, si yo apago las luces... Voy a jalar este para acá para que ustedes vean. Si yo prendo las luces, prende mi foco. Si yo las apago, se apagan las luces azules. Y nada más ustedes ahorita terminando, colocan los mismos tornillos en su lugar. Colócale cinta. Colócalas súper, súper bien para que no se te vayan a mojar las piezas. Para que no se te vayan a salir los cables. Y después va a decir que ya no funciona. Entonces, colócalo aquí. Vamos a colocarlo. Después de que hayan colocado la cinta, verifiquen que realmente las luces sí estén prendiendo bien antes de cerrar, amigos. Amigos, así de fácil y sencillo es esto. Te voy a dejar aquí abajito el link para que vayas a ver cómo conectar las intermitentes de la parte de atrás. También es súper fácil y sencillo. El fin de este video es que tú te ahorres un dinero, que a la vez tú aprendas a colocarlos. Así que si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, regalarme un like, comentar, dejarme tus buenas vibras. Así que nos vemos en el siguiente video, amigos. Chau.